MMRC, la mejor página para poder adquirir tu software a buen precio. Por ejemplo, Windows 10 por menos de 15 dólares y más software que podrás encontrar aquí. Pero eso no es todo porque además te daré un cupón para que puedas obtener el precio aún más bajo. Solo tienes que seleccionar el software que quieras, agregar el cupón y automáticamente verás reflejado el descuento sobre el precio final. Luego lo que tienes que hacer es seleccionar el método de pago, pagar y automáticamente serás dirigido a esta página para poder extraer tu clave. En MMRC seguro adquieres algo. Los enlaces en la descripción de este video. Ya sabemos que a Microsoft le gusta dar pistas de lo nuevo que va sacando. Esto lo vimos con Windows 11. Pues hoy en el Chismo Informático nos dimos cuenta de que Microsoft también nos está dando pistas de la nueva fecha de salida oficial para Windows 11. Esto porque Microsoft sigue insinuando una fecha de lanzamiento exactamente en octubre. Los que estuvimos en el evento de Microsoft anunciando Windows 11 quizás no logramos darnos cuenta en ese momento. Y tengo que ser muy sincero, ya que ni yo me di cuenta de esto hasta que lo volví a ver detenidamente. Y me di cuenta que Microsoft jugó mucho con una fecha, precisamente en el mes de octubre. Y esto no puede ser una fecha al azar, ya que fueron varias veces las que se mostraron esta fecha durante el evento de Windows la semana pasada. Incluso una pista muy clara fue un supuesto mensaje cuando publicitaban a Microsoft Teams, donde se alcanza a leer, emocionado de actualizar 11. No puedo esperar a octubre. Aunque Panos Panay solo ha dicho oficialmente que será a finales de este año cuando tendremos Windows 11. Pero algunas imágenes de marketing oficial de Microsoft apuntan fuertemente a una fecha en especial. Y esta fecha es el 20 de octubre. Regresando un poco al mensaje de Microsoft Teams, este mensaje es de Steve Batichi, un ingeniero clave en dispositivos Surface. Pues él simuló el mensaje a Panos Panay, director de Windows y dispositivos de Microsoft, en el que logramos ver cómo Batichi está insinuando una fecha de lanzamiento de Windows 11. Lo más raro es que esta fecha puede concordar con lo que Microsoft comentó oficialmente, ya que solo ha dicho que llegará en Holidays. Y esto porque Microsoft no quiso comprometerse con una fecha en especial. Vamos, que ni siquiera con un mes. Pero el mes de octubre está muy marcado en todo Windows 11. Pero hay otra teoría que lo confirma aún más. Ya que fuentes familiarizadas con los planes de Microsoft dicen que la compañía tiene como objetivo lanzar Windows 11 en octubre. Y esto para que estén listos todos los nuevos dispositivos que saldrán en este año. Todas las pistas que ha dejado Microsoft parecen centrarse en el 20 de octubre, como una posible fecha de lanzamiento para Windows 11. Y es que en el video oficial de Microsoft de Windows 11, incluyen la fecha del 20 de octubre en la barra de tareas, junto a la hora establecida a las 11 con 11 de la mañana. Aunque también encontramos otra imagen de marketing incluyendo una fecha en especial, 6 de octubre. Pero esto no acaba aquí, ya que como te digo, octubre puede ser la fecha oficial del lanzamiento. Y si te quedaban dudas, esto te las quitara. Ya que ahora sabemos que Walmart también prometió una actualización gratuita a Windows 11 en octubre del 2021, cuando esté disponible en varios de sus ordenadores que se compren actualmente. Y es que como sabemos, Microsoft ha prometido entregar Windows 11 como una actualización gratuita para todas las computadoras con Windows 10 que tengan una licencia. Y las nuevas computadoras que se vendan serán con Windows 10. Pero cuando esté disponible Windows 11, esto según Walmart, mencionan que actualizarán el sistema completamente gratis a sus compradores en el mes de octubre. Por lo que Walmart ya está promocionando una fecha probable para el mes de octubre. Pero sabemos que aún Microsoft necesita aclarar bien qué máquinas serán elegibles para la actualización de Windows 11. La compañía lanzó especificaciones mínimas la semana pasada que parece sugerir que sólo los dispositivos de octava generación y más recientes podrán actualizarse. Por ahora, Microsoft ha prometido una publicación de blog que detallará completamente la situación de la actualización para Windows 11 y también los requisitos de TPM. Pero por otra parte, también nos hemos enterado de que se espera una implementación mucho más amplia de Windows 11 para el 2022. Si bien, Microsoft planea hacer que la actualización de esta nueva versión de Windows esté disponible para todos los usuarios en el mes de octubre. Ahora, se espera que una implementación mucho más amplia comience a principios de 2022. Esto según un tuit de la cuenta oficial de Twitter de Windows, en el que dice lo siguiente. Windows 11 saldrá a la venta más adelante en 2021 y se entregará durante varios meses. El lanzamiento de la actualización a los dispositivos con Windows 10 que ya están en uso hoy, comenzará en el 2022 hasta la primera mitad de ese año. Por lo que para la otra mitad del otro año, posiblemente ya todos tendríamos Windows 11. También hay una posibilidad de que la actualización se ofrezca a través de Media Creation Tool Update Assistant a finales de este año. Pero solo comenzará a implementarse para la mayoría de usuarios principales a principios del 2022 a través de Windows Update. Así que si prefieres el proceso de actualización de ese Windows Update, tendrás que esperar hasta principios del 2022 para actualizar al nuevo sistema operativo. También vale la pena señalar que Microsoft implementará la actualización en múltiples etapas y la primera ola incluirá productos solo probados por Microsoft. Marcas como Dell, Lenovo y otros asociados OEM. Y en cuanto a la fecha oficial, ya vimos que a Microsoft le gusta mucho dejar pistas para todos sus usuarios. Y no será hasta el mes de octubre donde veamos si teníamos razón. Bueno, al menos con Windows 11 sí la tuvimos. Por ahora, todo apunta a que en octubre puede estar llegando de forma oficial Windows 11. Por lo que todos nuestros ojos estarán muy fijamente puestos en el mes de octubre para el nuevo Windows 11. Pero si realmente estás desesperado por obtener el nuevo sistema operativo, siempre puedes probar la próxima compilación de vista previa. Es decir, las versiones Insiders que funcionarán en todas las computadoras con Windows 10. Eso sí, debes de tener muy en cuenta que aún no están completas. Por lo que no vale la pena tenerlas en nuestro ordenador como sistema operativo oficial. Así que por ahora solo queda ver en los próximos días las nuevas versiones de Windows 11. Estoy seguro cada día irán integrando poco a poco nuevas características. Así que déjame en los comentarios cuando crees que salga la nueva versión oficial de Windows. La persona que le atine podrá llevarse un gran regalo. Recuerda solo comentar una vez. Recuerda que yo soy John Norris. Esto fue El Chisme Informático. Tú eres Master y juntos hacemos este canal. Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo video. Hasta luego. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda a mi PC nada volverá.